Un conglomerado de características conforman toda una identidad que desde hace muchos años fue convertida en una tradición oral que hoy queremos preservar y que nos hace consecuentes con algo que desde la conciencia propia llamamos Zulianidad. Por esta y muchas razones hoy existimos para darle respuesta a ese bagaje cultural con un infinito amor y sentido de compromiso por lo nuestro y la forma que tenemos a bien expresarles este sentimiento es con la génesis de un proyecto que más allá de esto es una forma de vida para nosotros. Apreciados amigos y eternos Zulianos del mundo, para ustedes presentamos El Escaparate. El Escaparate, Zulianidad al máximo. El Escaparate es pura Zulianidad. El Escaparate en el tercer nuestro género Zuliano. El Escaparate, la gaita vibra dentro del corazón. El Escaparate, José Antonio González. El Escaparate al pueblo alegrará. José González te está presentando El Escaparate, Zulianidad al máximo. El Escaparate nace por una iniciativa propia de resaltar los valores Zulianos. Luego en conversación con varios amigos decidimos emprender este proyecto y buscamos un nombre y seleccionamos El Escaparate porque en él se guardan muchas cosas y también es muy utilizado en nuestra región, es una palabra muy popular. y luego buscamos un eslogan y el eslogan fue Zulianidad al máximo y la frase quedó completica, El Escaparate, Zulianidad al máximo. El Escaparate está conformado por dos puntos básicos, un programa de radio y un portal web. El Escaparate Radio es una revista cultural que busca fomentar la producción nacional independiente acompañada de la mejor selección musical para el deleite de todos sus temas. Nuestro portal web ofrece noticias relacionadas con cultura, religión, entre otras y también una serie de elementos audiovisuales que ayudan al desarrollo cultural de todos los visitantes. De 4 de la tarde a 7 de la noche, Metrópolis presenta El Escaparate, Zulianidad al máximo. El Escaparate Radio se transmite para todo el occidente del país por Metrópolis 103.9 y para el resto del mundo por la www.elescaparate.com.be todos los sábados de 4 a 7 de la noche. Vamos a observar cómo se hace El Escaparate Radio. Todos los sábados, José González te abre El Escaparate, Zulianidad al máximo. Desde ahorita y hasta las 7 de la noche, les estaremos brindando la mejor información de la Concepción Zuliano, 3 horas llenas de buena música hecha en el Zulia. Y así que prepárense y disfruten del Escaparate Zulianidad al máximo. Bueno, hablando de otro punto, aparte de princesa, ¿cuáles son los temas más solicitados en cada presentación? Nosotros tenemos la fortuna, o sea, tenemos la fortuna de que el repertorio nuestro es propio, es de carangano. Nosotros no tocamos canciones de otra agrupación. Nosotros no tocamos, no hacemos. Y no es porque no queramos hacerlo, porque hay temas muy buenos. Un segundo capítulo es de aquellas palabras que son dichas en una forma diferente en otras partes del país, a como la decimos nosotros. Vamos a ver lo más corriente. Generalmente se dice coltufa, nosotros decimos gallito. Nosotros decimos fororo, nosotros dicen harina de maíz tostado. Nosotros decimos zancalar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, que se escuche todo el honor center, que se escuche el aplauso para recibir a los avalines del Cabre Virgen. Hoy en medio mi apariencia maravillosa y bonita. Hoy en medio tu apariencia maravillosa y bonita, no me cansaré de mirar de ver y de querer. Hoy que en día me encarno con el más querido de mi tiempo. Tu presencia es un templo hecho. Y si mi chino está contenta. Hoy en medio tu apariencia maravillosa y bonita. Que no luces en la cajita Dintando el pecho grito entre besos Aquí hay presencia Muchas gracias en vivo Muchas gracias Corazón Muchas gracias Yo mil gracias te doy En el escaparate Un poquito de fitina Bueno hoy en un poquito de fitina Queremos hablarles del descubrimiento Del lago de Maracaibo El lago más grande de América Del sur de América Fue descubierto el 24 de agosto de 1499 Por Alonso de Ojeda Una sonrisa nos brinda el niño Porque ha llegado la Navidad Silintilan, silintilan Las campanitas de la alegría Nos van cantando felicidad Silintilan, silintilan Una sonrisa nos brinda el niño Nuestro portal www.elescaparate.com.be Está realizado con la mejor tecnología Seguido por los últimos estándares En desarrollo y diseño web En el publicamos noticias Acompañada de unos elementos audiovisuales Como entrevistas Documentales Comentarios y saludos Observemos ¡Gracias! ¡Gracias! Disfrutando del peor mariano La Virgen ya llegó al pueblo Sus feligreses disfrutan de ella Y todos le piden Y le dan gracias Por tantos favores concedidos Y la Virgen Que siga iluminando Nuestro camino Y gracias Gracias de nosotros Desde niño voy al templo A rezarte una oración Y a llenarme de emoción Cada vez que te contemplo Soy fiel a mi devoción 40 años de trajinar Pero lleno de mucho amor De mucho cariño En la caita azuliana Son 40 años de vida artística También de cantar música Representativa Como lo es la danza La contradanza El barça El barco playero La música nuestra Yo soy el negro que da sabor Te lo aseguro por Dios mi amor Que, 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 que apretar Ahorra Gracias a la calidad de nuestras publicaciones, hemos alcanzado más de 14 mil visitas mensuales en nuestro portal, posicionándonos entre los mejores de nuestra región. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!